Bueno, pues en este momento... Marco, 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 antes de que te vayas. Brother, ¿cómo estás? Oye, este, bien, aquí andamos. Oye, ¿qué relación hay de Narciso contigo? Fíjate que un gobierno que trabaja todos los días, que trabaja con todas las organizaciones, y San Cristóbal tiene más de 75 organizaciones, y es una más de tantas. ¿Él te apoyó en la campaña? Como él, como muchas personas, como... Y a veces cuando sales a buscar el voto, pues sales a hacer tu promoción. Sí, pero ¿hay alguna relación directa con él en la actualidad? De ciudadanos, como cualquier ciudadano. Pero sí te apoyó entonces directamente en la campaña. Estuvo con nosotros, con él y como muchas personas más. Bueno, pues te lo agradezco mucho. Cuídate mucho. Sí, nada más quería saber eso. Gracias. ¿Cómo estamos? Bueno, pues ahí está la relación directa de Narciso, que es el golpeador de San Cristóbal, el mismo que ha amenazado tantas veces a la gente, una relación directa con el presidente municipal. Algo que ya todos sabíamos, pero que hoy se comprueba, y que de las mismas palabras de Marco Cancino, perdón, de Marco Cancino, se hace saber extensa esta situación. Y ahí está la relación directa. Entonces, ¿esto qué implica? Que es el mismo que apoyó en la campaña Marco Cancino, es el mismo que está diciendo el día de hoy, intimidando a la población, apoyado por unos cuantos empresarios, que no son más que títeres de un gobierno federal y del estado, y municipal también, que lo único que están buscando es quedar bien con este presidente del Partido Verde, que, pues, por venir a repartir unos picos aquí a Rancho Nuevo, aquí en San Cristóbal, tres capas, unos picos, ya con eso, este, pues, parece que hace toda una faramalla, que también van a estar viendo ustedes en un video. Déjenme entrevistar aquí a la gente que está de este lado, para ver qué fue lo que regaló exactamente, ¿sale? Vamos ahorita directamente con los amigos de Rancho Nuevo, son de Rancho Nuevo ustedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que les donó en el municipio el día de hoy? Nos regaló un poquito de herramienta, de impremiables. ¿Cuántos impremiables les dio? No lo contamos, nos los dio en un paquete, y tres para... Tres, este, cuatro marros. Marros. Cuatro palas. Cuatro palas. Cuatro, este, no sé qué cosas son aquellas, Vicos, sí. Ah, ok, bueno, pues, ahí está. Muchas gracias, amigos. Sí, gracias. Gracias. Ahí está la donación que hizo el día de hoy este presidente municipal, que incluso trajo hasta patrullas federales, del estado, ambulancias, cuando en realidad en San Cristóbal lo que más hace falta es seguridad. Y miren, pues, de aquel lado está toda la seguridad, precisamente, que debería de corresponder a toda la ciudadanía, especialmente para este tipo de payasadas, ¿no? Ahí los dejo a su consideración. Este es Marco Cancino, este es San Cristóbal de las Casas, y así es como se mueve Chiapas. Muchísimas gracias.